¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jance y bienvenidos un día más a nuestro canal. Mis amores, en el video de hoy estoy súper, 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 súper emocionada porque vamos a estar abriendo esta cajita de aquí, que ya la recibí hace un montón de días y estaba... Ustedes saben cómo yo me pongo cuando me llegan cajas y no las puedo abrir porque estoy esperando para un video. Pero sí, mis amores, hoy vamos a estar abriendo esta cajita que es la BoxyCharm y es una suscripción mensual, es como Ipsy, pero esta vale 20 dólares al mes porque ellos te mandan las cosas en full size, o sea, Ipsy son como muestras y a veces te vienen cosas grandes, pero no es el tamaño real. Entonces, esto es 20 dólares al mes pero te mandan las cosas en su tamaño original. Por ejemplo, si te mandan una paleta, es una paleta grande. Me estoy quedando sin aire, esperen. Así que sí, mis amores, vamos a comenzar. La cajita se ve así, dice BoxyCharm y por atrás lo que trae es mi información, pero no se las voy a enseñar, porque sale mi dirección y luego van y me secuestran. No es cierto. Bueno, es así, dice BoxyCharm, viene totalmente sellada por aquí. ¿Ven? Bueno, esa estaba como despegando. Y vamos a abrirla. Cuando la abre se ve así. Uy, me encanta lo que dice Hello Charmer. Esta bella, me encanta. Aquí están los productos ya. Esta es una esponja como bien gordita que evita cualquier tipo de golpes y que los productos se rompan y todo eso. Entonces, muy bueno. Uy, aquí tiene una tarjeta. Y miren la tarjetita. Ustedes con Ipsy saben que yo siempre les digo que no me importan mucho las tarjetitas ni las miro, pero esta tarjeta es diferente porque aquí sale el precio real de todo. Ok, lo primero que veo... ¡Ah! Ya se me cayó mal. Espérate. Bueno, se me cayó esta brocha, así que vamos a empezar con ella. Es una brochita súper bonita. Y es una brochita así de... Está súper suave, me encanta. ¡Ah! Amo esta brocha. Está súper suavecita, me encanta. ¡Wow! Ustedes saben que yo tengo una obsesión por las brochas. Yo, en serio, es una adicción. Lo muy laco. Pues esto en su precio regular son 12 dólares. Es lo que vale esta brochita. Y dice que es muy suavecita, que es densa, que es sintética. Y que la puedes usar para polvos, para rubores en crema. Y para... Como que te da una... Si tú usas esta brocha como con base y todo eso, te da una cobertura alta. Esto fue lo primero que me llegó y me voy a continuar. Lo otro que veo aquí es... Esto de aquí es como un kit de rubores. Aquí lo dicen. Lo ven, está súper súper bonito. Y es de la marca... Creo que esta es la marca. Creo que esta es la marca, no estoy muy segura. Y esto vale 32 dólares. O sea que solamente con esto ya pagué la bolsa. Porque la bolsa cuesta 21 dólares y esto cuesta 32. O sea que ya nada más con esto... Pagué la bolsa. Entonces aquí tenemos 32 más 12. O sea ya es súper pagada hasta la bolsa. Y vamos a abrir... Bueno, vamos a ver qué dice de los... Dice que te da un natural glow. Y que trae tres diferentes tonos. ¡Uah! Tienen tres, me encanta. Viene empaquetado. O sea, tiene mucho... Tiene un papel plástico. Estoy tratando de quitarlo y no puedo. Viene con mucho papel. Y aquí dice lo mismo que decía en la cosita esta. Y ok. ¡Ay! Miren, así se ven. Me encantan. Se ven súper lindos. Estos son tan espectaculares. Vamos a hacerle swatch a este tono primero. Este es súper lindo. Este es como un tono así rosadito y tiene como brillito. Tiene como destellito. Súper lindo. Y aquí tenemos el swatch. ¿Lo pueden ver ahí? Está súper, súper bonito. Me encanta. Y vamos para el otro tono. Es este de aquí del medio. Vamos a ver con otro dedo. Y este es como un tono... ¡Ay, me gusta! Este es como un tono coral. Este no tiene nada de brillito. ¡Me encanta! ¡Ay! Maquillaje, maquillaje para mí. Vamos a hacer el otro swatch por aquí. Miren qué lindo. Este es súper bonito. Bueno, y vamos con el último tono. Este es como... Ya como más cafecito. Este para mí como rubor. No, no, no. Pero lo puso como sombrita o como un bronzer. Porque está cambiando. Bueno, estaba fuerte también por bronzer. Es este de aquí. Y vamos a hacerle un swatch a sin. Ah, no, pero espérense. Miren, se ve más oscuro en el empaque que en... Que en... Que cuando lo usas. Ay, no me saben las palabras. Miren, por aquí mismo porque ya no tenemos espacio. Bueno, ahí en cámara no sé ni cómo se ve. Pero... Ay, no. Es que tiene... Es como café, pero tiene un subtono medio rosita. No entendí nada con este color. Pero me gustó muchísimo. En serio, ¿sabes? Me encanta esta paleta. Ok, mis amores. Continuamos a ver qué más nos queda. Miren esto de aquí. Tengo esta cosita también. Y esto, vamos a ver en la tarjetita qué es. Es de la marca... O esto en su tamaño, en su buquetón, en su precio regular... Yo estaba grabando. Esto en su tamaño regular cuesta $39.95. Y... Y... Eh... Viene un bronce y un glow. O sea, y un iluminador. O sea, es en la misma paleta bronce e iluminador. Ay, me encantan. Yo amo los iluminadores. O sea, los amo. Y este también sabe así. Ay, por aquí tiene como polvito. No sé si lo pueden ver ahí. Por ahí tiene polvito. Ay, yo no puedo creer. Que el polvo... Porque si tú coges una... Una paleta de algo. Y ves que está... Si ves que está por por yendo, por por eso no se diga. Eso no me puede significar una cosa. Que es que está rota. Pidámosle... Adiós, por favor. Que no esté rota, por favor. Por favor. Por favor. No. No sabía. Miren. Miren, vino rota ahí. No, qué mal. No. Si lo pueden ver ahí. Que tiene... Dos tonitos. O sea, este que es más claro. Y este que es medio oscurito. Entonces, este es el bronce. Y este es el iluminador. Ok. Entonces, vamos a probar el iluminador primero. Que es este de aquí. Miren. Está súper polvoso. Porque imagínense, está roto. Así se ve. Y vamos a hacer el swatch por aquí mismo. Se ve bonito. No... No me mata, pero se ve bonito. Ahora vamos a probar este de aquí. Que es el bronce. Es un tono bonito. Miren. Vamos a hacerlo aquí. Es un tono bonito. A mí me gusta. Está lindo. Todavía quedan dos cositas. Que es lo que veo. Lo último que me llegó. Y esto. Me llegó este labialcito. Súper lindo. Me encanta este detalle aquí con las flores. Está súper lindo. Y es de la marca... No sé si se enfoca. Pretty. Ay, no veo. Y esto, mis amores. En su precio regular vale 24 dólares. Dice que tiene alto pigmento. Que es un liquid lipstick. Que es radiante. Que es metálico. Oh, tiene un acabado metálico. Mmm, me gusta. Que como que cuando lo tiene echado, la textura es agradable. Es como en cremita. Que no es esos lipsticks que son como pegajosos. ¿Saben lo que les digo? Y que tiene olor a cítricos y a flores. O sea, yo de olores no sé nada. Porque yo no sé si ustedes saben que yo no huelo. O sea, que no me está diciendo nada. Pero bueno, mis amores. Vamos a hacerle un swatch y vamos a ver cómo se ve. Miren, así se ve. Wow. La barrita se ve así. Está súper lindo. Es que a mí todo me gusta. Y vamos a hacerle el swatch por aquí. Miren. Así. Y lo último que tengo por aquí. Me encanta. Es fácil. Es esta máscara de Tarte. Mírenla. Ay, me encanta. Esto en su precio regular cuesta 23 dólares. Y dice que... Ay, me encanta. Es una máscara vegana. Es cruelty free. Sí, es una máscara vegana. Y dice que tus pestañas van a tener un 2700% más de volumen. Y que ya, eso que es el tono es Jet Black. Me encanta. Ay, me gusta muchísimo Tarte. Y vamos a abrirlo. Ay, me encanta. Así se ve el cepillito. Ok. Y mi verdicto final es que de todo lo que me llegó, de todas estas cositas que me llegaron, lo que más me gustó fue la brocha y el Rimmel de Tarte. Siempre que me lleguen brochas, las brochas van a ser una de las cosas que más me gustó. El labial está súper bonito, pero... Sí, me llamo el labial, pero es como otro cualquiera. Pero trae bastante producto y de hecho pesa cantidad. O sea, pesa. Me gustó el labial también, pero bueno. Mis cosas dos favoritas, mis cosas dos favoritas. Lo que más me gustó fue la máscara de Tarte y la brocha. Bueno, esto está lindo. Pero bueno, roto entonces. Y el kit de blush me encantó. Está súper bonito. Me encantó mucho, mucho. Y va a parecer buena. Y mis amores, eso fue todo el video por el día de hoy. Dale un like si te gustó. Y por favor, suscríbete a mi canal por ahí, o si te ha gustado, dices suscribirse. Y también recuerda prender la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de cada vez que yo suba un video nuevo. Y por favor, también no te olvides de seguirme en mi Instagram, que te va a aparecer justo aquí. Es jancy.arenciviarlos. Amo muchísimo, mis amores. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.